Voy a pedir varias cosas ahora. Voy a pedir otra vez esa nueva cápsula que hemos hecho contra el COVID, pero también contra la violencia. Quiero agradecer particularmente el esfuerzo de Cristian, Cristian Hernández, caricaturista nuestro, talentosísimo, cómodo de trabajar con él, se lleva las ideas al vuelo, un tipo inteligente que Cristian. Bueno, eso se nota en sus caricaturas, que las comparte en el periódico El Día, suelen ser las más vistas yo en la mañana. Miro la portada y la caricatura que tenga Cristian. Vamos a verlo aquí. Hola María, tírame para atrás, que no tengo minutos. Dime, ¿qué es lo tuyo? Tengo que hablar bajito, que no quiero que mi marido me oiga. Ese hombre está aburrido, él perdió el trabajo y se pasa en ti en la casa, a no llegar a golpe me dio. Eso no se usa, aguanta golpe callada, a nosotros no nos criaron para eso. Ante la violencia en pandemia busca ayuda. Línea vida 809-200-1202. Línea mujer, asterisco 212. Número de emergencias 911. Tú tienes que cuidarte del COVID, pero también de la violencia. Si piensas que tienes COVID, hazte la prueba. Y si vives en violencia doméstica, denúncialo. De los delitos más frecuentemente reportados a la línea 911 y que la gente sepa que eso es posible, y si usted tiene un vecino o vecina golpeando o siendo víctima de violencia, usted también puede llamar en ese momento, es el 911. Usted puede llamar a ese número o la línea mujer o también todos los números gubernamentales en este servicio que estamos poniendo ahí. La idea de compartir este trabajo es hacer, digamos que ligero, y le invito a la gente, yo lo voy a subir a las redes, el que quiera lo puede compartir. Es bueno compartirlo. Ya compartimos antes el de la mascarilla para que se pueda entender. A veces nos parece que la gente tiene la información, nos parece que ya eso fue dicho, no necesariamente. En estas circunstancias asegurarles que se está haciendo el mejor esfuerzo. Hay cada vez mayores inversiones en casas de acogida. Aquellas mujeres que son víctimas de violencia pueden estar incluso con sus hijos y con sus hijas. No se queden atrapadas en el círculo de la violencia y a las familias. Muchas familias incluso han sido objeto de agresión. Hay familias donde mueren, matan también a la mamá de esa chica, al papá, a un hermano. Entonces, ese tipo de cosas se cura a tiempo, se ve a tiempo. No deje que se profundice. Cuando comienza esa agresividad, llámele a capítulo. Yo quiero decirles que viví una experiencia con una joven. Ella tiene unos 23 años. Por circunstancias profesionales, tengo contacto, tuve contacto con ella. Y ella no estaba hablando conmigo, ella estaba hablando con otra persona y dijo que el ex novio la había llamado el día anterior 17 veces. Y ella decía, yo no sé qué hacer, me persigue a todo momento, iba escondida a su trabajo, o sea, con cuidado, se iba con las compañeras pensando que él iba a llegar en cualquier momento. Ella pensaba que él podía ir. Y ella sentía que si estaba acompañada de sus otras compañeras de trabajo, de sus compañeros de trabajo, ella iba a estar segura. Eso no es verdad. No están seguras. No están seguras, aunque estés con tu familia, que hemos visto varios casos aquí. Hace que me quedo con mamá, me quedo con papá, siento ese calor y estoy segura. No, la única seguridad es buscar ayuda de las autoridades. Yo le pregunté, y hablé con ella. Le dije, mira, no pude evitar escuchar, pero ¿qué pasa? Me dijo, no, era un hombre tranquilo, pero la verdad que ahora le tengo miedo. Desde que yo lo dejé, se transformó. No acepta. Ese es un rasgo. No acepta que la relación terminó. Parece loco, no entiende, me está llamando, me dice que como quiera. O sea, es a la mala. Porque eso es lo que yo no entiendo, que es a la mala, que se le mete una idea que es a la mala. Y generalmente es por eso, es que no aceptan una ruptura. Entonces, conversamos, creamos que ella iba a ir a, iba a buscar ayuda y para eso se contactó a la autoridad pertinente, pero ella decidió hablar primero con su familia. Su padre y sus hermanos le dijeron, no, nosotros te vamos a acompañar, no te preocupes. Ellos fueron y llamaron al señor, lo sentaron y le dijo, queremos tener una conversación con usted. Hemos sabido esto, esto, esto. Como el hombre era un hombre, en cierto modo, honorable, no era un tipo delincuente, porque si es también un delincuente agresor, que no se puede hablar con él, que tiene una cultura de agresión, pues es incluso un riesgo para las familias, pero el papá se confió en la autoridad que tenía y en la relación y en el vínculo que había tenido con ese hombre que hasta ese momento no se había mostrado así. Le dijo, mira, te paras, ya no más, no llames más a mi hija, no la moleste, busca la ayuda que necesites y hasta el sol de hoy la dejó quieta. No la molestó, no la molestó. Y yo he visto casos también de, que tenemos de esto, de familias que el tipo que mata a alguien previamente ha estado en otra familia o en otra relación y cuál fue la diferencia, que la familia acompañe a la víctima. Por eso es que quisimos acompañar con esa cápsula que vamos a estar difundiendo en todas nuestras redes sociales a partir del día de hoy. Quisiera entrar al canal, si es posible, para que oísemos a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana, ver desde dónde está mirando en esa conversación que se origina hace días que no comparto con ustedes. Agradezco a toda la gente que todos los días participa y comparte a través de la plataforma. Yo no sé si la tienen disponible. Me pueden decir, o si me está escuchando, me están escuchando para que compartamos rápidamente lo que está ocurriendo en el canal mío de YouTube. Vamos a ver, por favor. Ok, estoy en vivo a esta hora de la mañana. Aquí tengo, digan desde dónde estoy mirando. Bueno, dice, aquí está. Vamos a ver. Gilda Gutiérrez dice, las condolencias, sí, qué pena que los que no se cuidan y preocupan se exponen, muera y que muera a nosotros es muy doloroso. Los casos, dice, si han aumentado los casos, tenemos hoy 20 fallecidos. Estos son casos que ya murieron hace dos semanas, semana y media. Yo se lo iba diciendo que habían fallecidos en las últimas 24 horas, no, o sea, son los fallecidos acumulados que nos habían dado la noticia, pero tenemos esa presencia. Yo espero que ahora con la disminución de los casos en hospital, también se reduzcan los fallecidos. Estamos paralizados y atrasados 100 años luz. Dice, solo 6 países no apoyan las 3 causales y nosotros somos uno de ellos. Así es, voy a hablar de las 3 causales en un momentito. Eso es importantísimo y queremos sostener esa conversación. Gracias, Hilda, por lo que me dice María del Carmen González. Buenos días, muy buenos días. Saludos desde Santiago, Juan Peña. Buenos días. Yolanda Capellán. Hola, Edith Edison. Dice, desde Virginia. Un saludo. Hay gente que está desde Nueva York. A Yolanda, ella me escribió, dice, ya le vinieron a hacer la prueba a mi hija. Ahí está Yolanda. Yolanda es la persona que yo le comentaba. Estuve conversando con ella. Ella ve este programa. Resulta que Yolanda fue a pedir una indicación para su hija y le dijeron en la clínica donde fue que no, que tenía que ser un internista o un neumólogo. Eso es mentira. Cualquiera te puede dar la indicación. Yo no entiendo. Hay gente en la vida que es como ponerle obstáculo a los demás. También que ni se enteran. Entonces Yolanda logró eso. Y una buena noticia que me dio ella es que desde que llamó al laboratorio le apuntaron para las pruebas. O sea, el nivel de reclamo de pruebas yo noto que está bajando ahora. O sea, hay muchos de los que van a viajar, pero eso lo hacen de otro modo. Y en 24 horas le están haciendo la prueba en su casa, lo cual es muy bueno. Esa es una buena noticia. Realmente tenemos que tener un descenso porque el toque de queda fue a partir de esa semana anterior al 31 de diciembre. Los líos que a nosotros se nos armaron es por el derroche de puerta abierta y baile y fiesta de mañana gallo del 23, 24, 25, que estaba todo abierto prácticamente. Ustedes recordarán los supermercados llenos, la gente comprando. Yo conozco una señora que se infectó en la Duarte. Ella fue a comprar a la Duarte. Entonces lleno de gente, ese molote de gente. Bueno, pues hay mucha gente que resultó infectada. Tiene que bajar. Tiene que bajar porque las medidas restrictivas se pusieron luego, pero también nosotros en nuestra manera de vincularnos. Vamos a ver. Dice ella que me alegro mucho, Yolanda, que le hayan hecho la prueba. Puerto Real. Buenos días desde Sabana de la Mar. Un pueblo que adoro, Sabana de la Mar, que sigue teniendo dificultades con el transporte de Sabana de la Mar. ¿Por qué? Si Sabana de la Mar tuviese esa carretera bien, por Alto Mayor, qué fácil, ¿eh? Hay que irse. Es muy difícil esa carretera. A ver, cuéntenos ahí, usted que está aquí, ¿cómo va? Porque varias veces en el pasado gobierno se le dio inicio a la carretera Sabana de la Mar a Alto Mayor. Ahí hay unas zonas turísticas hermosas. Los haitices, verlo desde ahí, hay digamos que proyectos turísticos muy bellos, de los más bellos del país están ahí en Sabana de la Mar. Desde el Mamey, Puerto Plata. Hola, Eduard, ¿cómo estás? Angelina Tavares. Yo no sé si pueden hacer la combinación rápidamente conmigo porque lo tienen ahí. Mari Grullón. Si no pueden estar juntos, cada quien que coja su camino y que se eviten. Sí, cada quien y que siga todo el mundo, la gente que hay. La felicidad que se puede conseguir porque usted termina una relación y siente que el mundo se acabó. Pero no, no se acabó. Después pueden ser amigos normalmente o que le vea feliz y usted feliz, aunque no sean amigos, pero seguir su vida. ¿Quién tiene que morirse por eso? Nadie debería. Rafael, desde Nueva York, lamentables tragedias. Sí, señor. Eduard, bendiciones. Ah, ¿qué dice? Desde Puerto Plata. En Villa Altagracia, Lucrecia Romero. Hola. Yolanda Gracia, Silda, otra vez. Y Alfonso. Desde Tenares. Wow, desde Tenares. Desde Canadá, Roberto García. Ah, yo pongo eso para que la gente vea. Ah, ustedes creen. Es mucha gente conectada de muchos lugares a los que llevan cuentas. Ahí está. Aquí estamos. La cosa como es desde diferentes partes del mundo. Yo le agradezco mucho a esa gente. Esa gente es la que ha hecho este programa. Gracias a todos ustedes. Hago este cambio y estoy regresando. Venimos con las tres causales. A la gente que está aquí en el chat, díganme qué piensan de las tres causales. Díganme qué piensan de que ahora lo que parece es que van a sacar las tres causales para dejarlo. Díganme qué para después. Un mareo. Un mareo. Y sacar el código penal sin las tres causales. Quiero sus opiniones. Regreso de una vez.